Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. ¿Qué tal ya? Muy buenas tardes. En primer lugar, es un gusto estar en este espacio que desde luego construyen los ciudadanos de Puebla con un gran esfuerzo. Y cuando nos invitaron para participar, pues obviamente de manera muy rápida estuvimos en la mejor disposición, porque esto ya es una tradición que se rompió durante un tiempo, pero si recordamos, por lo menos desde los años 60 había el hábito, la tradición de que los universitarios estuvieran muy vinculados a las cuestiones sociales. Inclusive en nuestra universidad, en la UAP, yo recuerdo que todavía en los años 80 dimos varias conferencias, pláticas, charlas, a muchos líderes campesinos, obreros en distintos lugares en la ciudad de Puebla. Entonces, la primera cuestión nos da mucho gusto, porque este tipo de esfuerzos ojalá se amplíen, se extiendan, porque tiene una gran importancia en la articulación de una sociedad exigente y sobre todo una sociedad más atenta, cuando tenemos políticas, gobierno, Estado, que fundamentalmente lo que busca es exactamente, como parte de su acción, borrar memoria. Y borrar memoria implica también borrar tradiciones. Bien, el punto de la charla, que no es una conferencia, es una charla, está ligado a la publicación reciente de un libro de varios compañeros, de los cuales yo soy el primero que utiliza esta tribuna. Está, posteriormente, otros dos compañeros, el colega Abraham Moctezuma Franco y Amado Manuel Cortés, y esperemos que se sumen otros más, que la idea fundamental es reflexionar sobre la importancia del pasado. Parecería que el pasado es algo que sucedió y que no tiene ninguna importancia, ningún sentido que nosotros lo tengamos, más que cuando conmemoramos. Y en gran parte esto ha sido inducido por los gobiernos, y también los ciudadanos lo han ido aceptando, en la medida que permanentemente sólo se recuerdan determinados eventos a partir de que se hace una festividad, una conmemoración, generalmente como un acto oficial. Y llegamos al absurdo en el final del siglo que recién acabó, que incluso eventos de conmemoración de la importancia de los que ocurrieron en México durante la Revolución y lo que llamamos la post-revolución, estaban realizados por justamente aquellas personas que estaban contra aquellos eventos. Por lo tanto, la cuestión de recordar o la cuestión de olvidar no es un asunto que no interese ni a los ciudadanos, ni siquiera a las personas. Cualquier persona sabe que los recuerdos, lo que olvida, pero que justamente puesto que puede saber que lo olvides que están ahí, es una de las bases importantes de la memoria, si están en algún lugar, no se acuerda del nombre, no se acuerda de la fecha, no se acuerda de algo, pero se acuerda de que ahí hay algo que es importante, relevante. Y generalmente esto está ligado en el ser humano a dos cuestiones centrales, que es obviamente la alegría y el sufrimiento, el dolor y el placer, si lo podamos sistematizar en todo esto. Por alguna razón, las cuestiones ligadas al dolor y al sufrimiento en todas las personas, pero también en las sociedades, tienden a cubrirse a través de múltiples mecanismos. Uno de los mecanismos a veces es borrar totalmente eso, porque justamente produce dolor y aunque aparentemente la herida está cerrada, regresa y regresa. Y por lo tanto, la percepción de este dolor, el volver a vivir desexperiencia, se tiene que censurar. Esto funciona a través de distintos mecanismos físico-químicos, mentales, pero sobre todo también a través de mecanismos inconscientes que no podemos controlar. Pero de la misma manera el recuerdo también se puede, como está ligado el recuerdo del placer o el recuerdo de una alegría, está ligado a distintos mecanismos para traerlo a cuenta. Ahorita acabamos de escuchar música huasteca, que sabemos que es una música muy alegre, pero justamente que está basada en traer al recuerdo elementos de alegría. Pero podríamos escuchar la canción mixteca y traer elementos de nostalgia. Prácticamente podríamos decir que una buena parte, la parte más profunda de la música popular mexicana, es una música que siempre está en esta tensión entre el recuerdo y olvido. Podríamos traer la frase de la música de José José, de ya lo pasado pasado. Entonces, estos elementos los tenemos todo el tiempo en tensión. Recordamos aquello que necesitamos, que queremos y olvidamos también aquello que necesitamos olvidar o que queremos olvidar. Hay una acción que está ligada a la voluntad. En lo personal esto es muy importante porque el ser humano, nosotros todos, somos fundamentalmente pasados. El presente es una condición transitoria, contingencial, muy rápida y el futuro es absolutamente incierto y es totalmente inalcanzable. Por eso cuando se debate en política era muy importante, si ustedes recuerdan, ya ahora lo usan menos, pero en muchos de los debates de los opinógrafos, opinadores de paga que han tenido los últimos gobiernos, todo el tiempo están echando a la gente fundamentalmente democrática, de izquierda o de oposición, que está mirando el pasado y llegan a cuestiones como decir, no, es que vamos al futuro, veamos el futuro, pero el futuro no podemos ver, es absolutamente inexistente. Yo recuerdo que en una de las discusiones políticas en la época de Salinas de Gortari, en una mesa de discusión, una de las gentes se refirió a un debate, yo estaba en ese debate, en el sentido de que es que te refieres solo a lo pasado y aquí lo que tenemos, eso es metafísica y a lo que tenemos que entrar es al futuro y al presente. Digo, mira, lo pasado es lo que ha existido y es lo que eres tú y lo que soy yo y lo que ha vivido el país y el futuro eso sí es metafísica. Y eso ni sabemos ni siquiera lo que viene, pero todo el tiempo la televisión y la radio lo ponen en el centro, es decir, hay una carga negativa de mirar el pasado como si eso fuera atávico, resabios, negativo y hay que situarnos solo a ver el futuro y por lo tanto qué hacer en el presente para abrir ese futuro luminoso que podríamos empezar a verlo ahorita cuando vino la promesa de Carlos Salinas de Gortari. Ese es el futuro luminoso que nos prometió. Entonces, la cuestión del pasado es un asunto que no debe de interesar solo psicólogos, neurólogos, académicos, historiadores, es un asunto que tiene que interesarnos a todos y por lo tanto nos tiene que interesar qué hacemos, qué debemos de hacer para recuperar el pasado que nos interesa, que tenemos que tener presente. Y cuando entramos a ese orden, es el orden de los ciudadanos, es el orden de la política. La recuperación del pasado es un asunto político muy importante porque también del otro lado, quienes están en el poder, la inducción de la amnesia, el borrar el pasado, es un asunto estratégico central. Y para eso hay un conjunto de mecanismos de lenguaje estratégicos de los medios masivos que todo el momento echa a andar. Entonces, la primera cuestión que nosotros en este pequeño librito hicimos muchos compañeros es poner el acento para los historiadores, pero para el público, pensando lo más amplio, de que el pasado es un asunto muy relevante en la vida, y cuando hablamos en especial de los ciudadanos y de la vida política, es central. Vamos a verlo de una manera más sintética. Sin recuperación del pasado no hay futuro. Punto. Por lo tanto, la primera cuestión es cómo han desmontado el pasado, quienes han estado en el poder. Ha sido una tarea muy importante de ellos. Si ustedes recuerdan, el primer asunto, me voy a referir a los últimos gobiernos porque son los más importantes, tenía que hacerle una carga negativa al pasado porque justamente necesitaba entrar en una etapa que en el neoliberalismo se llama neoliberalismo combativo. Es decir, el neoliberalismo le costó mucho trabajo abrirse espacio en el mundo. No fue algo fácil para ellos. Tenían el poder económico, tenían poderes políticos, pero tenían que imprimir a la humanidad una orientación nueva. Esto que ocurre finales de los 70 y los 80, hasta la mitad de los 90, se le llama liberalismo combativo y es combativo porque no estaban plenamente en el poder y buscaban tener el poder. Y para tener el poder, tenían que hacer un pasado negativo donde ellos se presentaran como los que iban a abrir la luz de ese nuevo futuro, pero porque el pasado era un pasado negativo, era un pasado fracasado, era un pasado que no tenía sentido. La segunda etapa del neoliberalismo se le conoce como neoliberalismo normativo. Va de los 90 y terminó más o menos entre el 8, 10, 11, máximo 12. Y es donde el plan del neoliberalismo mundialmente es introducir nuevas normas, nuevas leyes, nuevos procesos que regulen el desarrollo de la economía, de la sociedad en general. Y cada país, cada sociedad veía cómo iba adaptándolos. Estamos en la tercera etapa, tiene muy pocos años, 6, 5, según lo queramos ver. Y esto se le conoce como neoliberalismo punitivo, es decir, o por la buena o por la mala vamos a hacer los cambios, los vamos a implementar. Bueno, esta idea la expongo muy rápido porque en el fondo de lo que se trataba en la primera etapa, preparar la etapa normativa, de lo que se trataba era de construir un pasado, justificar que fuera tan negativo, que justificara la necesidad de crear profundas reformas. Y esto es lo que los medios estuvieron todo el tiempo, Zuckerman, Ciro Gómez Leiva, todo lo que escuchamos, esta caterva de opinadores, todo el tiempo sobre la base de reformas estructurales. Que en el caso de México significaba fundamentalmente en el caso de México las reformas a los artículos sociales más importantes de la Constitución. Es decir, tenían que construir un eje negativo para fundamentar, desmontar la estructura del contrato social, que es producto de la revolución, y fundar un nuevo contrato social, pero sin la sociedad, solamente con las clases dominantes. Pero para esto tenían que justificar las acciones que iban a implementar y al mismo tiempo gustar una pasividad social para evitar las respuestas a este asunto. Esto se intentó desde la Madrid, pero no se logró. Y no se logró porque la sociedad, me voy a centrar a la sociedad mexicana, aunque tratan de borrar eso, ha sido una sociedad sumamente combativa. Ha sido una sociedad muy combativa y ha logrado que estas reformas no se cumplieran en los tiempos que ellos esperaban, se han cumplido, pero están con mucho rezago. Y ahora, en este 18, están con el temor, el enorme temor, de que otra vez la sociedad logre movilizarse, como lo hizo en el 6, como lo hizo en el 88, que no debemos de olvidar, como lo hizo en el 94, como lo hizo en el 2000, como lo hizo en el 2006, como lo hizo en el 12, pero que haya aprendido tanto del pasado que sabe que no puede hacer los errores que se hicieron y sabe que el enemigo ataca de cierta forma y, por lo tanto, tiene que ser una estrategia distinta para poder alcanzar al menos el espacio del gobierno, que no es el poder, es el espacio del gobierno. Pero con el gobierno se puede hacer mucho. Y este es el punto que estaríamos ahorita metidos. Primero, nosotros tenemos que ver que estos esfuerzos, los que hacen ustedes en este círculo, tienen que elevar cada vez más el nivel de organización y de convocatoria con tareas que, además de entretener, que son importantes, que, además de reunirnos y discutir, que, además de tener acciones, tienen que convencer la importancia de recuperar el pasado que nos ha sido secuestrado. Porque prácticamente es un secuestro. Ustedes recuerden que durante el gobierno de Fox se canceló la conmemoración de la Revolución Mexicana. Ya la conmemoración de la Revolución era un hecho emblemático porque en realidad no se conmemoraba, sino permitía, por lo menos, que les dieran uniformes nuevos a los deportistas, un desfile magno y la diversión de la sociedad. Pero todavía estaba pendiente el que la gente se acordaba, sobre todo los jóvenes, un ritual en el que les obligaban a recordar que había habido una revolución, que había habido un cambio social, que había tenido que haber un contrato social, etc. Y la estrategia de ellos no va hacia el sector solamente de mayores o gente de edad mediana, sino sobre todo a los jóvenes. Es decir, si nosotros tenemos generaciones nuevas que empiezan a tener un referente donde no existe el primero de mayo como un día del trabajo, sino existe el primer lunes de un mes que nos dan de descanso, pero que no hay un primero de mayo. Y por lo tanto no hay un 20 de noviembre y tampoco hay un 10 de abril para Zapata y nos empiezan a desmemoriar. Pero no en los que ya la tenemos, la vivimos y la practicamos, sino en los nuevos. Y si nosotros observamos, este es un síntoma que se viene presentando desde Salinas con mucha insistencia la ausencia de los jóvenes en los espacios donde tienen que estar, pero al mismo tiempo el trabajo de desmemoria, incluso en las escuelas, de manera sistemática y organizada. voy a traer nada más unos pequeños datos que había preparado muy rápidos que me interesaba ponerlos a su consideración de todas las reformas que se han hecho a la Constitución. Son datos públicos, están registrados, pero cada vez el acceso sistemático y organizado se torna más difícil, aparentemente más fácil para el ciudadano por la red, por el uso de la tecnología, pero en realidad la consulta y la sistematización se hacen cada vez más necesaria la presencia de gente especialista que tiene acceso, formas, procesos y mecánicas. Y esto generalmente es lo que traen los jóvenes y por eso son tan importantes en la creación de estas actividades. Hasta en la era del PRI plenamente el que más reformas hizo que corresponde a la era neoliberal no es Salinas de Gortari, él las abre, pero el que más las hace a fondo es Edillo. Pero las reformas centrales es las que nos interesa ir viendo ahí. Fíjense, Salinas de Gortari hace 55 reformas constitucionales trascendentes, 55, pero Edillo hace 77. Fox se enfrenta a una situación política y social de alta movilidad y movilización. Se nos olvida que la mayor concentración pública, social, de protesta que ha habido en México y que las cifras varían pero que en general coinciden en más de un millón y medio en adelante de gente es la gran marcha contra el desafuero en la Ciudad de México. Ningún evento masivo político en el México contemporáneo ha suscitado tal movilización. Por lo tanto, Fox, aunque era el gobierno de la alternancia, no está en condiciones de producir reformas. Hay mucho miedo a producir las reformas por la situación que ha dejado Cedillo y tan es así que Cedillo pierde la presidencia en la continuidad. Tiene que apostar por Fox e irse contra la bastida. Pero una vez encarredados en el siguiente gobierno, el de Felipe Calderón, se avienta 110 reformas. Se va con todo. Claro, con el ejército en las calles, con las cuestiones de seguridad. Y Enrique Peña Nieto lleva más o menos, yo tengo registradas hasta el año pasado, nada más hasta el año pasado, 154. Hay que actualizar la cifra. Pero calculo que va a llegar a más de 170 reformas. Es obvio que sabe que va a perder la presidencia a la continuidad. Y entonces la disputa ahorita es, si ustedes recuerdan lo que pasó ayer en la reunión de banqueros en México, lo central para los banqueros era comprometer a los tres candidatos a que no van a hacer reformas que los dañen y a que no van a echar reformas atrás que ellos les interese. Desde luego que el candidato de Morena ha mostrado una astucia excepcional en este periodo. Yo no pertenezco a Morena, mucha de mi familia sí. Pero yo no pertenezco porque no quiera, porque simplemente es una situación. Pero eso no quiere decir que no entienda que es la única alternativa que hoy tiene este país. Pero lo interesante es que dentro de mismo Morena hay una confusión que no alcanzan a ver que tácticamente se está muy cerca de estar, pero tan cerca de estar que se puede caer. y por lo tanto el margen para cometer errores es muy estrecho. Más estrecho que en el 12 y que en el 6. Y desde luego que lo que hubieran esperado ayer los banqueros es un discurso contestatario de López Obrador y obviamente no se los puede dar porque ni siquiera depende de él. Depende si la sociedad uno si gana y dos si la sociedad va a estar movilizada y fuerte para asegurar el triunfo y luego para impulsar el sentido de los cambios que se necesitan hacer. Pero son tres tiempos. pero veámoslo de esta manera el régimen de dominación política social que tenemos está consciente que la lleva perdida. ¿Por qué? Porque ha concluido su fase normativa. Han hecho todas las reformas que les interesaban. Y entonces lo que tienen que garantizar es que quien suba va a estar amenazado por esta condición punitiva. Es decir haces y te vamos a movilizar internacionalmente y localmente a toda la derecha a toda la reacción todos los gobiernos que se dejen. Pero no vamos a dejar que sigues y atrás las reformas. Y entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer ¿y la sociedad mexicana tiene claro lo que perdió con las reformas? Yo tengo la impresión que no lo tiene muy claro. O sea tiene claro lo que significaba el artículo 27 tiene claro lo que significa el artículo 123 si lo tiene claro cuando va y entra al mercado de trabajo y se da cuenta que no tiene derechos pero ¿sabe el margen que tenía de derechos con el otro artículo? Pues los los mayores sí porque lo tuvimos pero los nuevos ni siquiera han tenido esa experiencia y así podíamos entrar en un conjunto de cuestiones entonces es muy importante que la sociedad empiece a trabajar sobre la memoria sobre su memoria por ejemplo se pueden crear talleres con las personas mayores para establecer con los jóvenes qué umbral de derechos tenían cómo los consiguieron y luego juntos cómo los perdieron pero como una tarea política a ver entremos a ver derechos del trabajo y entremos a ver los derechos a la tierra el artículo 27 porque en esta fase del neoliberalismo la expropiación de los recursos es el punto central en el que están ellos pero ya están hechas las reformas entonces ahora se trata de apropiarse de todos los recursos empezando por los más valiosos los más valiosos son el agua los de sobrevivencia básica en México todavía no lo vemos pero por ejemplo en Brasil hay tres empresas tres empresas que se están disputando el control de una reserva cuífera que no es el Amazonas pero que para que tengan idea es el Paraná es lo que alimenta a Paraguay Argentina Uruguay y el sur de Brasil que equivaldría a todo el agua que puede tener México y algo más que México y están en proceso de si esa cuenca pasa a manos privadas no me extrañaría que en la siguiente etapa de hecho ya lo estaría es cómo se van a apropiar de las cuencas hidrológicas por ejemplo de los grandes ríos el Usumacinta el Grijalva ya la Sierra Norte hay procesos muy avanzados en el caso de la minería está extensísimo en una futuro previsible de sequía en el mundo por el calentamiento global por lo tanto el tener la propiedad del recurso agua es central ¿quién puede parar esto? pues solamente los ciudadanos movilizados y organizados no hay otra ni siquiera los gobiernos quiero dejarlo claro en el caso de Brasil está muy visible que aún en régimen con Lula un gobierno popular de una amplia base social logró detener algunas reformas logró revertir algunos pequeños procesos y le echaron un montón y es un golpe de estado el que ocurrió jurídico no militar y eso está ya aquí presente también o sea no necesariamente van a mover a los militares y a la policía pueden hacer el aparato judicial si algo está corrompido en México es el aparato judicial más que el político cualquiera que ha estado en un juicio de cualquier tipo o que ha tenido que cruzar algo con el aparato judicial policía ministerio público abogados etcétera sabe de lo que estoy hablando es lo más podrido del sistema en México pero es el garante que lo consolida entonces la primera cuestión es tenemos que ni siquiera esperar el cambio de gobierno tenemos que meternos a recuperar la memoria que nos han ido secuestrando y que nos permite que no nos permite ver el grado del daño que han causado pero necesitamos hacerlo transgeneracionalmente o sea no adelanta que por ejemplo los maestros viejos lo tengamos claro si los maestros jóvenes no lo tienen y si los alumnos no lo tienen de la misma manera en las familias no adelanta que los abuelos se den cuenta de los derechos que ellos tuvieron y de los que no gozan los nietos sino sobre todo que los nietos se den cuenta de lo que han perdido y que se guíen con los viejos de cómo le hicieron para haber tenido lo que tuvieron y entonces piensen que tendrán que hacer para poder volver a conseguir los derechos básicos entonces ahí tendríamos nosotros este ejercicio de memoria no es nuevo en todas las sociedades se hace en muchas sociedades esto que estamos haciendo aquí es recuperación de memoria España salió de este marasmo del control de la derecha justamente hace unos años cuando la gente salió a las calles se apropió de los espacios públicos y empezaron a discutir los asuntos públicos incluyendo estos entonces por ejemplo sería interesante haber un abogado cómo se perdió el artículo 27 y qué se podría hacer uno para pararlo y dos cuáles son irreversibles y cómo se le puede dar la vuelta a otro y qué pasa con el 123 pero también sería interesante traer un médico para ver cómo se perdieron los derechos en el seguro social para los ciudadanos y cualquier persona sabe que el servicio del seguro social hace 10 15 20 30 40 años era infinita mejor que ahora pero era mejor porque bueno un médico atendía para tener un caso 10 15 pacientes y ahora un médico tiene que atender 30 pacientes y si platicamos con el médico vamos a ver que el jefe en turno le da determinada cantidad de órdenes de radiografía análisis químico ta 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 se los da cuenta gotas y él que tiene que atender a 30 agentes tiene que ver a quién está en tal grado de gravedad que si le dé el trámite pero la gente se pelea con el médico pero el asunto que sabemos es sistémico pero tendríamos que traer a los médicos aquí que nos platicaran cómo le están haciendo es decir la recuperación de memoria es una acción urgente pero si es urgente es porque del otro lado ha habido un proceso una política deliberada de acción de borrarla de secuestrarla o de desviarla y esto lo hace a través justamente de múltiples procesos desde luego que los más importantes son los de los medios masivos pero también los que están en las universidades yo soy el decano del colegio de historia de aquí de la universidad y las autoridades de mi facultad están muy preocupadas porque protestamos porque nos quejamos pero imagínense hicieron una reforma hace dos años que desaparecieron la materia de revolución mexicana en el colegio de historia o sea ustedes que son público que está aquí ven lo irracional bueno pues los maestros y muchísimos estudiantes del colegio de historia lo vieron como algo normal sin embargo desapareció la materia la materia ya no existe por lo tanto muchos historiadores sobre todo jóvenes que se van a formar van a tener como un gran hueco imagínense que vamos a la escuela de medicina y de repente desaparece por ahí la materia de fisiología o de anatomía o de químico o farmacobiólogos o en un tema de farmacobiólogos desaparece determinadas cuestiones bueno pues eso ocurrió aquí en una universidad como la UAP y además la peleamos estuvimos discutiendo no nos dejamos pero nos echaron un montón estas son las disputas por la memoria si nosotros revisamos el sistema educativo hay esta tendencia por ejemplo el neoliberalismo en las universidades le tardó ha tardado en entrar está pero no tiene la misma facilidad pero no tiene la misma facilidad porque el alma mater mayor la UNAM se avienta una gran huelga un gran movimiento y para en el 86 las reformas neoliberales y en el 99 cierra un año con otra gran huelga y la prensa se les fue encima a los jóvenes pero eso hizo que midieran que no podían hacer los cambios en las universidades a la velocidad que querían si lo hubiéramos dejado estaríamos como las universidades chilenas antes de la última reforma que es una reforma reversible que es que toda la educación se tiene que pagar pero como la educación universitaria es muy cara muy cara no se puede pagar para los ciudadanos entonces se tienen que endrogar como en Estados Unidos ustedes preguntan a un joven americano y la mayor inversión de toda su vida es pagar la universidad estamos hablando de universidades que el costo se puede ir al año en 60 mil dólares por lo tanto son deudas gigantescas que van a pagar los siguientes 20, 30 años de su vida ese es el proyecto en Chile lo hicieron en la época de Pinochet y recién Bachelet lo acaba de echar atrás y ya no se tiene que pagar todo pero ese también es el proyecto en México que no nos engañen que no lo es y hay formas sutiles de irlo introduciendo desde la primaria de repente las primarias tienen que pagar el agua y la CEP no les da el recurso o se los chiquitea y entonces se tiene que hacer la asociación de padres con el director ponerse de acuerdo con cuotas para tal y luego va el mantenimiento y luego va la luz y luego van un conjunto de servicios hasta que se tiene que introducir una cuota de pago pero entonces ¿dónde van los recursos públicos? bueno los recursos públicos están al grupo que produce la desmemoria y que domina el país ¿cuál? pues sinceramente los empresarios las clases dominantes porque todos los recursos tienen que ir al gasto productivo de inversión que ellos necesitan entonces la sociedad mexicana llegó a un punto de encrucijada que no nos queda en este momento más que una salida obviamente hay más pero yo estaría compartiendo esta idea también de López Obrador de que la salida es política por lo tanto es esta vía pero habrá mucha gente que no la crea y se enfrentará a grandes problemas pero desde luego que en términos históricos esa vía existido el que no la decimos no quiere decir que no exista pero esta vía es la única es la encrucijada a la que llegamos pero no podemos llegar lo digo en este espacio de la misma manera que se llegó en el 88 de la misma manera que se llegó en el 2000 2006 2012 sin los ciudadanos armados con el arsenal de su memoria pero eso significa el trabajo constante de recuperación talleres creación de círculos de estudio y de reflexión no sólo entretenimiento insisto porque el entretenimiento es fugaz atrae pero no politiza totalmente eso lo sabemos desde los 60 venían los cantantes tal fúmale pero la parte organizativa no logramos cuajar porque esto implica un trabajo constante de otro tipo gradual pero sistemático y tiene que empezar desde los núcleos más pequeños recuperación de memoria implica por ejemplo que las colonias empiezan a ver la destrucción de sus edificios ¿no? pasábamos equivocadamente un maestro y yo que veníamos acá y nos fuimos a la 5 y la 4 pero la otra la que está contrapuesta de aquí y ya cuando llegamos nos dimos cuenta del error y pasamos por la 4 y la 2 aquí no la 2 y la 4 si ustedes se ponen a contraesquina del del montepío que hay ahí se van a dar cuenta que hay una casa unos negocios donde la parte de abajo es Ardeco incluso está todo el friso con Ardeco y la parte de arriba es colonial y no puede ser porque lo colonial tendría que ir abajo y la Ardeco arriba por lo tanto plantea una incertidumbre que se tendría que estudiar bueno esto sería recuperación de memoria en los barrios ¿cómo estaban las casas? ¿de quién eran? ¿cómo hacían? comentaba yo con mis alumnos en clase que en Berlín se dieron una tarea enorme sobre las casas que quedaron y se reconstruyeron un grupo de ciudadanos se puso en cada casa a reconstruir la historia de quienes vivían ahí y entonces uno puede hacer un recorrido por Berlín y uno encuentra esta casa perteneció a la familia tal que durante el nazismo la secuestraron mataron a tales murieron en tal y esta familia fue extinta es un esfuerzo de recuperación de memoria o sea en esa casa vivía una familia y esa familia tiene derecho a una memoria hace algunos años muy pocos un joven ligado a Morena por cierto en París de los grupos de Morena que están en Francia y ligados también a los neozapatistas se dio la tarea de buscar los nombres de los desaparecidos porque no puede ser que digamos hay 20 mil desaparecidos sino tienen nombre apellido familia ¿quién hace esa recuperación? platico con una persona hace unos días recuperación de memoria del sur de la ciudad de Puebla y me comenta la cantidad de lagunas jagüeyes que existía lo que se cultivaba donde recuperaban leña por donde llegaban los autobuses el pueblo el pueblo de mayorazgo por la cuestión sindical había un camión que se llamaba Vladimir Illich Lenin ese era el nivel de organización de los obreros que a un camión le ponían el nombre de un líder bueno recuperen memoria que empiecen a hacer historias de sus barrios historia de las fábricas los mayores pueden empezar a hacer memorias de lo que han vivido y reunir a jóvenes y contárselas los círculos pueden crear espacios de reflexión donde vengan gente profesional a que les diga como escribir como buscar como hacer una cronología como integrar esto pero tenemos que abocarnos a la tarea de eso o bien lo otro es seguir a expensas de la desmemoria entonces como ven el tema no es un tema académico estamos en la academia lo vemos como académico pero es un tema fundamentalmente social y político lo podemos introducir a nivel de las familias podemos platicar con los nietos o bisnietos para hacerles el árbol genealógico de la familia las vicisitudes de la familia a ver nieto que tienes 15 años te voy a platicar quienes fueron mis bisabuelos donde venían de qué trabajaban qué pasó con la familia en dónde está y les aseguro que en cada familia vamos a encontrar una profunda memoria social si esto lo compartimos entre varios estamos recuperando memoria y quiero terminar con una expresión que yo creo que vamos a continuar con los otros colegas la disputa por la memoria contra el olvido nos da ciudadanía la recuperación de la memoria es ciudadanía ciudadanía es pueblo activo organizado que sabe su pasado y que lucha por su futuro en el presente así de sencillo eso era lo que yo quería comunicarles me gustaría mucho que les interese intercambiar ver para escucharlos con mucha con mucho interés y agradezco mucho a los organizadores por la invitación los felicito y ojalá tengan mucho éxito y se mantenga esta actividad hola hola bien pues bueno este como ya es costumbre tenemos un año ya hicimos un año de este círculo de reflexión y conciencia colectiva hermano Cerdán vemos caras nuevas y esperemos que estén aquí continuamente hemos tenido muchos invitados este realmente pues ahora queremos académicos también de de nuestra de nuestra ciudad realmente tenemos grandes grandes pensamiento gran pensamiento aquí en en Puebla pues bueno lógicamente se abre la ronda de preguntas quienes deseen pasen por acá por favor no se amontonen ya después cuando ya se cierra la sesión de preguntas y respuestas ya es cuando quieren venir y amontonarse entonces a ver breves concisos yo sé que eso es un tema bastante interesante esto de la recuperación de la memoria pero sean breves y concisos por favor a ver compañera es muy corto un deseo el nuevo constituyente que tan posible es entre nosotros crear un nuevo constituyente porque ya vemos que la carta magna ya no es la gran carta magna nuestra constitución ya fue modificada ad hoc para la clase dominante y para sus intereses y el pueblo que las luchas de Emiliano Zapata y de Francisco Villa que entonces eso es cómo podemos hacer para un nuevo constituyente gracias doctor buenas tardes es para mí un privilegio a tenerlo a usted aquí en nuestras reuniones gracias a los compañeros organizadores y darnos la oportunidad de abrirnos un poquito más amplio el campo precisamente que rige en nuestro país doctor soy breve usted nos hizo una observación de las cantidades de reformas que hizo por ejemplo Salinas 55 Zedillo 77 Calderón 110 Peña Nieto 154 y que posiblemente llegue a 170 con la finalidad digamos yo le pude entender a usted de ponerle una traba en un momento digamos de que este señor Peña pierda la presidencia bueno doctor si llegara un digamos elemento por ejemplo que se nombra y se ve a este señor de Morena no hay la posibilidad de poder echar hacia atrás tantas reformas principalmente yo trabajé en ferrocarriles doctor por la necesidad de que mis papás poseeran de una posición económica modesta tuve la necesidad de recorrer el río Bravo al Suchiate a donde me necesitaban mis servicios y vi y conozco perfectamente toda nuestra riqueza de nuestro país doctor la región de Coaxacoalco Cusoleacaque Pajaritos Nanchital la zona de Campeche la cantidad de petróleo y de gas ahorita que se está pues vamos quemando me urge eso y luego pues también los alimentos que padece en nuestro pueblo para ser preciso nada más le diría doctor si llegara por ejemplo otro presidente por decir como acabamos de mencionar este señor Morena si puede retroceder algo de estas reformas doctor por sus atenciones muchas gracias doctor y espero ojalá tener otra vez la oportunidad de que nos ilustre doctor muchas gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos compañeros fue muy interesante la conferencia del doctor yo no tenía el gusto de conocerlo veo que pues sí conoce mucho de los temas y aquí me inquieta algo que dice que recupera la historia yo soy trabajador universitario y pues estoy en una casa que es data de 1472 la casa del marqués que está en la esquina de la 4 norte con la 2 oriente pues ahí hay mucho valor hay mucha historia que recuperar y he investigado un poco acerca de este edificio y pues tengo algunos datos pero sí quisiéramos el apoyo de académicos del colegio de historia para quisiéramos de verdad o sea ya que se haga de verdad estos círculos de reflexión o como unos círculos de estudio para aterrizar bien los proyectos que tenemos que en mi caso yo tengo un proyecto y pues ponerlo en práctica porque la universidad pues es una universidad pública que pertenece a todo el pueblo y es imposible que lo maneje una administración central y que de día de hoy se digan las cosas que se hacen o no se hacen como trabajadores tenemos la obligación de recuperar nuestra historia y si nuestra historia es rica dentro de la universidad y las luchas que se dieron sociales pues yo creo que debemos de impulsar todos estos proyectos y pero sí necesitamos de académicos que nos asesoren y que nos digan bien cómo hacer las cosas es mi pregunta y a lo mejor como comentario muchas gracias bueno yo agradezco la presencia del doctor su plática muy ilustrativa y este yo quisiera ahondar un poquito en lo que él dijo de la tercera etapa agresiva del neoliberalismo y realmente se concreta en esto de ustedes lo deben de saber más que yo el fenómeno del outsourcing esto que es una práctica leonina que bueno antes en el periodo de este Felipe Calderón ya se practicaba pero era totalmente ilegal ¿verdad? totalmente agresiva para el trabajador a sus derechos y todo arrasaba con todo pero era ilegal ahora ya con la reforma laboral con Peña Nieto se hace legal y vemos que hay alrededor de 5 millones que no son pocos 5 millones de trabajadores sujetos al fenómeno del outsourcing y yo creo que ustedes todos saben porque todo el mundo trabaja con esa precariedad que tenemos pero todo el mundo tenemos que trabajar no hay otra entonces ¿qué pasa con esto? ¿no? esta etapa tan agresiva que abarata la mano de obra de una manera escandalosa cuando vemos que un funcionario de la Suprema Corte de Justicia tiene un salario de 4 mil salarios mínimos y dice ¿cómo? ¿y el trabajador? un salario de 88 pesos 36 centavos al día ¿eso para qué alcanza? ¿eh? y se dice que se crean empleos que se crean 3 millones de empleos fabulosos de primera pero ¿cuáles son esos empleos? la mayoría son máximo de 2 salarios mínimos y los que tenían 7 5 salarios mínimos ahora son de 3 esos son los empleos de hoy y uno consulta con cualquier trabajador que esté en Telmex en Televisa Azteca Costco Liverpool donde sea y están sujetos a este outsourcing incluso lo tenemos en la Cámara de Diputados allá en San Lázaro el negocio lo llevan los partidos mayoritarios que ya es ley ¿no? es ley entonces ¿de quién es el negocio ahí? ¿el PRI-PAN? los partidos que con esta bandera de que es legal pues pobres trabajadores que trabajan ahí así los tienen sueltos de hambre pero ya legal el outsourcing ese es la el futuro para todos los jóvenes en la fuente de trabajo caer en eso porque no hay de otra porque ya es legal entonces yo pienso que tenemos que pensar mucho en eso que si ahorita son 5 millones de trabajadores cayendo ahí pues imagínense el futuro más negro todavía de esclavitud que es como dice el doctor es una una etapa salvaje ya casi que trabajes y que no recibas ni 5 centavos a eso nos están llevando tenemos que hacer conciencia de esta etapa del neoliberalismo que es agresiva y es acabada entonces ese es el comentario que yo quería hacer y muchas gracias muy bien hago una pequeña interrupción este de este lado del lado de mi lado izquierdo este está la mesa de libros también pueden comprar la nueva revista del chamuco y este tenemos ese libro de Valentín Campa ese nos los donaron pero ahí está a un módico precio ahí tienen la mesa de tasas también esto todo esto lo hacemos para apoyar también otro tipo de publicaciones entonces pues bueno se pueden acercar está tiene la raíz nacida del pan algunos de este del fisgón narcotráfico para inocentes bueno este se pueden acercar y ver los libros que tenemos este en a la venta y también la publicación del chamuco pues bien continuamos con nuestra ay perdón nuestra ronda de preguntas y respuestas buenas tardes doctor muy agradecidos por todo todo lo que nos ha dicho usted y lo que tenemos que hacer como ciudadanos y de acuerdo a la edad pues operar para recuperar nuestra memoria histórica ¿no? y de todo de ciudad y todo eso más que nada y aparte de eso más que nada yo pertenezco a la asamblea social del agua y el día 22 de marzo que es el día mundial del agua va a haber una concentración en el zócalo a las 10 de la mañana en defensa del agua y también se va a mostrar una iniciativa que ha hecho pues ciudadanos de varios grupos y entre dentro de la asamblea en eso la asamblea es una iniciativa ciudadana estatal de ley de agua cuando dice uno ley del agua no es la ley del hombre es la ley del agua porque el agua tiene su gobernanza y resulta que el hombre la está tras tras que quiere ser más que el agua y el agua no porque el agua ha estado miles de años que el hombre pero se trata de defender el agua para todos porque viene una cosa horrible y como muy fea y como usted dice solamente los ciudadanos podemos parar todo esto muchas gracias adelante adelante gracias bueno pues como siempre creo que para lo menos nos felicitamos los que de alguna manera buscamos los medios las gentes que pueden aportar mucho para nosotros el pueblo en general la población sea preparada o más si no estamos tan preparados entonces maestro mi inquietud un solo comentario en relación al tema tan fundamental que nos ha dado en momentos críticos del país de la gente de la sociedad es lo que usted menciona y lo que recomienda es lo más urgente hay muchas cosas ya urgentes pero eso sería el número uno de los de los urgentes el informar el capacitar el formar el educar el hacer el recuerdo el atraer la memoria no de los viejos como en mi caso hacia los jóvenes sea mi nieto sea quien sea sea mi sobrino quien sea del público de la gente entonces es un mecanismo que no es caro y es práctico porque se puede hacer como él dijo en la casa en la escuela en la calle en el parque en el camión donde sea yo los invito o verdaderamente emocionado porque de pronto veo que se puede implementar organizar una serie de miles digo miles exagerando de círculos pero lo puede hacer cada jefe de familia o cada grupo o cada familia hay familias de 20 o 30 también los imaginemos casi una escuelita en cada casa sería fabuloso para el efecto hacemos algo los viejos y lo pretendemos hacer y replicar pero ahora que usted nos da una pauta segura lo que quiero preguntar en su calidad de académico y la experiencia que tiene del mundo que nos diera algunas líneas de trabajo algunas guías alguna orientación para que esto se acelere porque la verdad esto es tan urgente como ir al baño cuando tiene una diarrea y a lo mejor es más entonces de ese de ese pelo es o cuando un asaltante con un cuchillo lo veo a 10 metros echar esa carrera pues es súper urgente así es urgente eso entonces aprovechando la capacidad académica del maestro que me diera por lo menos a mí y a todos obviamente pautas guías orientación no una fórmula matemática porque no la hay se requieren muchos elementos gracias pues David también me dejó pensando el maestro sobre cómo pasar esta vinculación a otro nivel o sea el hecho de sabemos que todos los compañeros que vienen académicos este vienen y comparten una visión pero esta cuestión es pocas veces vista de cómo podemos vincular de empezar a hacer un trabajo apoyados por la academia que al final de cuentas se traduzca en algo organizativo político social entonces bueno ahí nos queda creo que nos vamos a ir con mucha tarea varios de acá por lo que veo creo que no solo en mí logró eso el maestro y otra cosa es respecto a la cuestión de la memoria cómo ve esta idea de que yo pienso que también ha habido en la misma izquierda últimamente como que miedo a la memoria más inmediata porque es más subversiva creo yo porque muchos de los actores están todavía por ahí por ejemplo muchos de los que decimos redimidos pues todavía ahí están entonces como que yo creo que las alianzas han operado por un lado políticamente potenciar al movimiento pero en relación a la memoria como que ahí si yo veo que sabes que ahí no le busques mucho porque pues el señor senador si estuvo en el fraude y todo pero ahorita nos ayuda a juntar votos entonces yo creo que eso en lo inmediato ha borrado mucho de la memoria incluso yo voy a muchos compañeros que ya no le quieren entrar a estos temas de la memoria inmediata de los que llevaron a cabo el neoliberalismo pues ahí andan muchísimos y varios están todavía hasta jóvenes no ni siquiera son de los viejitos porfiristas ni nada así sino que ahí están jóvenes porque yo veo que por ejemplo aquí en los círculos de estudio muchas veces se retoma y si ese hace el trabajo por ejemplo Paco Ignacio Taibo Salmerón pues una serie de historiadores o Bartra hacen una recuperación de esa memoria pues del zapatismo del magonismo del villismo pero ya como que del jaramillismo para acá como que ya no muchos como que eso siento que dentro de la misma izquierda es creo yo un poco más subversivo no se habla del enriquismo por ejemplo vino aquí Francisco Estrada y nos habló un poquito de eso pero ya de esos temas o de los temas de las huelgas obreras de los ochentas y como les dieron en la torre no sabemos ni siquiera los de izquierda como estuvo esas huelgas de la modelo o incluso acá como le dieron en la torre al movimiento que muchas veces pasábamos y veíamos las carpas fuera de las empresas textiles y ahí estaban por años y yo era niño y me preguntaba pues que harán ahí o sea como que porque una una como casita ahí fuera de una fábrica no y ahorita ya no e incluso también a nivel bueno ya es mucho preguntar pero pues aprovechando en cuanto a la universidad a veces yo me acuerdo que antes pasaba uno y en el carolino estaba había poemas no había unos unos letreros o sea no nada más eran grafitis sino que eran poemas de Pablo Neruda de César Vallejo etcétera y incluso en otras escuelas cuando a mí me tocó estar en la escuela de economía por ejemplo pues había como que otras referencias como que ya después muchos de los jóvenes que ahora estudian en la universidad ya se acostumbraron a los muros bonitos incluso antes podías pegar un periódico mural en la en la pared en la vil pared ahora ya después hubo ese ordenamiento en la mampara oficial y si te dan chance y el mecanismo procedimental de que pues tienes que ir con el con el director etcétera entonces también yo creo que eso me gustaría saber qué mecanismos se pueden implementar ya vimos que aquí a nivel a nivel de la no academia podemos implementar muchas cosas pero a nivel de la academia o de la universidad que se podría implementar para recuperar esa universidad que muchos de los chavos piensan que qué bueno que se acabó esa universidad toda donde había violencia y huelgas y qué bueno que ya estamos en una universidad decente pero bueno esa era por ahí el tema gracias bueno nunca me gusta hablar con micrófono pero lo voy a hacer por primera vez hay un pensamiento que se acaba de grabar que dice que debemos de romper el silencio en contra de la enajenación y la distorsión de la ideología y la cultura que bueno que ya queremos romper con los vicios y la corrupción de la conciencia y de la memoria lo felicito por su tema porque todo necesita memoria en las sociedades de los hombres y de las mujeres no memoria pero por qué no decimos cómo nace el neoliberalismo en el mundo es a consecuencia de las recesiones que sufre el gran capital pero si no lo pueden hacer el propio capital porque ha estado a punto de ir a la quiebra los países europeos los capitales más grandes del mundo aún los norteamericanos sufrieron la recesión y entraron en quiebra sus empresas el nuevo modelo que ellos han sacado es el neoliberalismo para evitar las grandes pérdidas recesivas que está sufriendo el gran capital pero para eso tenían que aliarse con los del tercer mundo comprarlos alquilarlos estos políticos están alquilados y al mismo tiempo ellos se enriquecen en nuestros pueblos seguimos siendo víctimas por salvar al capital que nos ha oprimido toda la vida y que hoy nos regresan hacia un camino de una esclavitud moderna y esa es la consecuencia muchas gracias bien alguien más bueno termino yo bien bueno esta situación de lo que usted comenta de la falta de bueno lo que quieren implementar pues yo lo veo desde Hollywood nos están diciendo que la segunda guerra mundial el que derrotó a Hitler fue fue el ejército gringo y la verdad pues no fue así realmente también nos dicen que por Hollywood nos dicen que la guerra de Vietnam ni siquiera dicen por qué se origina la guerra de Vietnam pero pues ahí tienen sus héroes o tienen mejor dicho los asesinatos que se hicieron con las bombas de Napan nos quieren borrar todo eso y Hollywood nos está manejando todo eso y hay gente que dice que o sea tiene la idea fija de lo que dice Hollywood o sea por ejemplo en un en un bodrio de película que se llamó Apocalipto que fue una porquería de película que quiere supuestamente reivindicar la llegada de los españoles a América pues bien bueno ahí es una pequeña reflexión a mí me me llamó mucho la atención su currículum en el aspecto de este libro de mestizaje música nacional en México porque a mí me duele en lo personal el hecho de ver la triste muerte de muchos instrumentos en México en Latinoamérica de hecho es muy doloroso al menos por ejemplo a mí me duele de ver que nuestra música nuestros sonidos como los que escuchamos hace rato en la parte cultural a veces los vemos en las esquinas a los compañeros tocando y no tienen el círculo de atención como cuando ven a alguien tocando un saxofón en el en el zócalo ¿no? o sea ese también racismo cultural en cuanto a los instrumentos ¿qué piensa usted sobre esa muerte? ¿por qué también se atacan a los instrumentos musicales? eso se me hizo muy interesante dentro de su currículum y ojalá y no los pudiera transmitir y ojalá también ese libro pueda llegar por acá también al círculo de reflexión y conciencia colectiva hermano Cerdán pues muchas gracias y pues bueno esperamos sus respuestas bueno pues como ven pura pura artillería pesada aquí este está muy bien y la verdad que cumple plenamente mis expectativas porque es algo que yo la verdad coherentemente lo hago también en clase este parece que el conocimiento está en las universidades pero no eso es un error ahí si se se sistematiza se obtienen determinadas cosas pero no en lo social siempre está en la sociedad siempre no hay posibilidades de que nos equivoquemos hace muchos años un sociólogo 1971 recuerdo haciendo uso de memoria exactamente Orlando Falsborda en una reunión que había en Oaxaca los jóvenes oaxaqueños querían crear una escuela de sociología y él fue un grandísimo sociólogo y entonces llenaron ahí el equivalente a su paraninfo en fin y convencerlo para llenar la escuela para que se fundara la escuela y él les dijo bueno pues es que si quieren ser sociólogos lo único que tienen que hacer es organizarse y estudiar la sociedad en la sociedad en la sociedad misma y es que él tenía una gigantesca organización llegó a tener más de 25 mil trabajadores afiliados a su organización trabajadores de la costa de Colombia de la parte negra ¿no? que fueron muy combativos y él casi toda su obra la produce de analizar lo que pasaba donde él estaba trabajando entonces le llamaba la atención para que quien crea sociología pues si ahí está simplemente métanse a trabajar eso ¿no? y yo creo que no solamente la sociología la antropología yo creo que todo literalmente lo que tiene que ver con la sociedad incluyendo la pedagogía tiene que estar aquí y las preguntas que y comentarios intervenciones tan valiosas que ustedes hicieron confirma eso entonces uno de los códigos que tenemos que ir rompiendo es bueno aquí lo pusieron en el cartelón y todo eso pero nosotros aquí no somos no venimos por el grado ni por el mérito ni por el currículo venimos porque se supone sabemos algo y lo podemos transmitir pero todo el ciudadano tiene un conocimiento que puede transmitir entonces esos códigos se tienen que ir rompiendo justamente la estructura sobre todo la neoliberal a diferencia de la otra estructura del capitalismo más vamos a decir más cordial más amigable ha jerarquizado una estructura del saber a partir de las universidades como algo inaccesible ¿no? aún dentro de los propios universitarios incluso a los jóvenes se les obliga a que a los profesores profesores les digan doctor cuando que son maestros el ser doctor es un grado de estudio pero no es no es no es un oficio o sea somos maestros punto sin embargo se ha creado esta estructura porque crea jerarquías y las jerarquías rompen la comunicación y establecen el dominio y cuando tenemos que romper las formas de dominio tenemos que ir también rompiendo los protocolos lo que el compañero señaló ¿sí? que levantó los dos pero el compañero señaló el capitalismo tiene toda la razón ahí está el centro del asunto en la visión general ¿no? el neoliberalismo es una apuesta en la agonía del sistema pero la apuesta más salvaje porque efectivamente efectivamente el capitalismo es un sistema depredador y destructor por excelencia fundamentalmente de la riqueza empezando por la riqueza humana pero ahora va sobre la riqueza natural en su última etapa y va a arrasar por eso también hay tanto riesgo lo otro son mediaciones entonces pues eso que explicó el compañero ya me gustaría que alumnos de posgrado lo explicaran así por lo tanto no tenemos que pensar en la universidad de esa manera tenemos que cambiar nuestro eje ¿no? entonces me da muchísimo gusto y voy a responder puntualmente las preguntas la primera que hizo la compañera muy 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 inteligente esta pregunta de hay una nueva constituyente mi punto de vista desde luego que al hablarlo yo es mi punto de vista pero tengo que hacer ese énfasis para marcar tal vez si se va a necesitar pero el asunto que tenemos que pensar es que las grandes constituciones en México no me voy a preocupar de las de otro país las de México han sido tan progresistas porque están hechas vamos a decir con mucha sangre y mucho movimiento social de por medio y es ante esto que las élites las clases dominantes no les queda más que aceptar las reformas que son nuevos contratos sociales profundamente pero que pasa si se hacen reformas o nuevas constituciones sin amplia movilización social como pasó en el DF aparentemente es progresista pero no movilización es una reforma a la constitución o una nueva constitución desde arriba entonces eso yo creo que al contrario tenemos que tomarlo con pinzas porque si pueden traer la propuesta de una nueva constitución pero sin movilización social y por lo tanto pues ya sabemos los opinadores de los medios lo que van a decir son los que tienen voz estos espacios casi no tienen voz tienen voz en este circuito pero en otro mayor no entonces es probable que se va a necesitar pero lo primero que tenemos que plantearnos vamos a necesitar movilizar a toda la sociedad primero para intentar echarlas y si no se puede pues entonces vamos en serio por un cambio más profundo esa sería mi visión entonces lo que si sabemos y por eso la pregunta es que hicieron tal ajuste y tales cantidades de reformas que la constitución de nosotros esta ya no es la que fue el contrato social por lo tanto estamos en ese dilema pero a cualquier lugar que que busquemos si vamos al baile necesitamos la pareja para bailar si vamos a hacer la reforma necesitamos la movilización social y para la movilización necesitamos los ciudadanos y para los ciudadanos recuperamos que son dueños de su memoria y de su conciencia porque con la memoria viene la conciencia viceversa con conciencia vamos por memoria ese sería el punto para la segunda ahí va ligado con la segunda y del compañero ferrocarrilero bueno por ejemplo en el colegio de historia hay compañeros estudiantes muy politizados hay una compañía que trabaja sobre el movimiento ferrocarrilero de la época de Vallejo que ha hecho una recuperación fantástica incluso tenemos un blog en el internet que es muy consultado y la mayor consulta de ese blog es cuando la gente en google teclea movimiento ferrocarrilero y aparece nuestro blog en primer lugar porque es tan importante pues porque justamente la manera como fue derrotando el movimiento social los grupos más organizados es lo que fue abriendo puerta primero al capitalismo más o menos cordial llamémosle así que no es cordial y luego cuando ya están derrotados entra el capitalismo salvaje que conocemos ahora pero es gradual y la gradualidad vino con las con la destrucción primero los y el primer los primeros dos núcleos fuertes tres núcleos fuertes que tuvieron que derrotar fue el campesino por eso lo de Jaramillo el petrolero por eso lo del charrismo sindical y el ferrocarrilero y el que le quedó colgado en los 70's fue el electricista y una vez que derrota estos grandes actores sociales puede hacer muchas cosas pero lo mismo es las reformas se puede bueno yo creo que tendríamos que aprender del propio liberalismo a ver gradualmente las puso y que pasa si gradualmente también las desmontamos intentémoslo al menos porque es una vía no violenta ¿no? pero también es una vía de politizar y tomar conciencia entonces también vamos a tener que jerarquizar cuáles son las reformas esenciales sobre las que sí podemos gradualmente modificar y si no se puede gradualmente pues entonces tendremos que pensar soluciones más radicales pero creo que ahí va a estar el primer punto ¿no? desde luego que las acciones que hacen las clases dominantes no las tienen que presentar como ya no tienes remedio no te queda más que seguir adelante y si uno escucha estos opinadores Ciro Gómez Leiva estos terribles Zuckerman etcétera no, ya no hay de otra más que como ellos dicen pues no vamos a tener que intentar pero para eso necesitamos tener el Congreso necesitamos garantizar que los diputados que están ahí nos representan necesitamos garantizar que si no nos representan les va a ir muy mal todo va a atravesar por ahí necesariamente pero de que se puede creo que en principio tenemos que tener la alternativa de que se puede y el intento y que tenemos que hacer para lograrlo que va a ser difícil complicadísimo complicadísimo va a ser de una envergadura mayor a la revolución mucho mayor ¿no? entonces sí es una tarea enorme que por cierto los jóvenes que no le quieren entrar a ellos les va a tocar de la manera más salvaje pero les va a tocar es ineludible para ellos tercera la que me hizo también el joven respecto a la Casa del Marqués bueno esa es muy sencilla hay mucho trabajo de ese y eso se puede resolver muy muy rápidamente el asunto que tenemos que bueno que lo tocó es priorizar a qué memoria vamos a recuperar y la proposición cuando estamos en estos temas la más importante es la memoria social y la memoria política no porque la otra no sea importante pero la social y la política son las primeras y entonces esa tendríamos que también empezar a jerarquizar qué de la memoria recuperamos porque es tanta que no podemos atenderla toda y eso en el plano social pero en el plano individual pues por ejemplo también hay recuperación de memoria y además es una forma de diálogo jóvenes viejos o sea cómo le hacemos yo lo hago yo lo confieso que en mi familia lo hacemos no de ahora desde que era niño y quizás por ahí me surgió el gusto de la historia ¿no? pero cómo platicamos con los viejos en términos de que nos transmitan aquello que no vivimos pero que necesitamos saber por ejemplo una cuestión muy elemental preguntan los hijos a los padres cómo nacieron esa es una pregunta muy importante no solamente para la salud mental o sea cómo nací platícame cómo nací y les pueden contar historias tremendas yo al menos de la mía sé que prácticamente nazco en un taxi sé que nazco que mi madre corriendo al hospital sé que la rechazan de un hospital y sé que hospital es y sé en dónde la recibe y que prácticamente nazco entre el taxi y los brazos del médico ahí bueno y a partir de ahí hay muchas cuestiones de reconstrucción que uno tiene que hacer entonces se puede jerarquizar también en la familia qué cosas de la memoria en la familia son importantes no si preguntamos a nuestros abuelos vamos a ver que todos los mexicanos tenemos dos cosas en común tres cosas muy seguras la primera el peso de las mujeres pesan más que los hombres la segunda todos tenemos alguien que está ligado a la revolución y la tercera casi todos tenemos alguien que se tuvo que ir a los Estados Unidos bueno empecemos por eso entonces esta cuestión se tiene que entrar y tenemos que ver cómo jerarquizamos cómo articulamos etcétera y en este sentido la memoria social pues tiene que establecer ciertas prioridades ciertas prioridades en lo personal familiar social institucional por ejemplo para la universidad para los universitarios perdón tal vez para la universidad de hoy no pero para los universitarios sí es recuperar la memoria de una universidad activa social y combativa popularmente y entonces hay muchos eventos si se fijan del 68 pero siempre es protocolario son los mismos pero no van al asunto de reconstruir la historia social de la universidad sino más ven a quemar el incienso a el jefe en turno y bueno hay profesores que todo el tiempo están laureados porque esa es su labor es decir borrar la memoria a través de conmemorar y no entrar a lo importante bien entonces ahí hay muchas cuestiones luego la compañera que habló sobre el agua bueno ahí hay una memoria central entonces este comité del agua y yo digo que va a haber mucha chamba para los historiales yo le digo a mis alumnos eso que les van a pagar no porque ahorita ya no hay para quien le pague nada pero por lo menos pueden aprender a hacer historia ¿no? pero ese comité podría tener una actividad de un proyecto histórico y entonces el proyecto histórico sería a ver toda la gente que ha vivido cerca de los ríos a ver cómo se entubó el San Francisco a ver hasta qué época se pudo pescar en los pequeños remansos que había en el Atoyac yo tengo reportes que hasta los 60 entre mayorazgo y donde ahora está el mercado de independencia no sé qué tipo de pescado de peces pero había peces rojos que la gente iba a pescar hasta los años 60 ¿no? bueno pero se puede sistematizar y por lo tanto ese comité podríamos crear un pequeño grupo que recupere memoria empiece a tratar de ver si se puede hacer una historia de cómo se fue destruyendo y podríamos llegar hasta cuestiones actuales que casi todo mundo podemos recordar y que algunos que somos muy curiosos la sabemos en detalle cuando metieron el agua de Nealtican se nos olvida que el agua iba para las colonias del sur ese fue el argumento y el financiamiento y esa agua que viene de Nealtican pasa por el río Toyac en una especie de puente entra atrás de Bodegas Ahorrera en la 11 atrás de Club de Golf Mayorazgo ¿no? y de ahí agarra la línea así nomás que hicieron en el proyecto una intersección que está a la altura del Complejo Cultural Universitario y el TEC de Monterrey una T para sacar el agua a la vista y entonces el agua de Nealtican prioritariamente llega para las colonias no son colonias los fraccionamientos como dice López Obrador de los machucones ¿no? y el otra agua combinan con los demás pozos y por eso tiene tanta salinidad entonces por ejemplo eso formaría parte de la historia cómo se articuló el agua de Nealtican cómo se secó el bosque de la manzanilla para jalar el agua a la Humbold cómo se ha ido jalando el agua y créanme que cuando los ciudadanos empiezan a saber lo que les ha pasado se toman conciencia entonces un comité del agua puede celebrar pero tiene como tarea también recuperar la memoria y entonces tiene que allegarse a cómo recuperamos esa memoria y dónde se requiere el trabajo del profesional pues órale profesional ayúdanos aquí están las personas hay que grabar hay que recuperar hay que transcribir cómo se puede hacer un guión qué se puede hacer pero se tiene que ir haciendo y eso cohesiona a los grupos también les da más fundamento luego hay todo esto que también otro compañero el sexto que tiene que ver con la cuestión del trabajo la cuestión de que hay pistas que tenemos que hacer bueno que pedía las pistas bueno se tienen que crear grupos este grupo puede crear un pequeño sector sobre a ver empezando por nuestra propia historia desde cuándo se creó este círculo quiénes entraron qué experiencia ha habido quién ha venido ¿no? luego la gente qué puntos en común tiene como para poder sistematizar desinformación ¿no? aquí donde estamos este pequeño parque no era un parque todos los que conocemos aquí no era un parque había unas casas y a la hora de la remodelación hubo mucha presión en ese tiempo todavía de la universidad porque esto se hiciera un parque allá donde están los del copicentro y aquí estaba uno de los grandes homeópatas de Puebla entonces se puede reconstruir esto a la orilla de acá había uno de los grandes sastres porque esta calle había muchos sastres por la gente que salía del Carolina y la 13 otra calle llena de sastres entonces la memoria está en todo momento también aquí lo que tenemos que hacer las pistas es crear los grupos que están que no solamente ven la acción de la política sino la acción de la memoria como forma de constituir conciencia y cohesionar grupos a través de la memoria que es lo que más nos unifica porque es donde más tenemos en común a partir de ahí viene lo político si lo quieren ver de otra manera porque eso es político es lo que yo quise insistir aquí eso ya es acción política luego en otro nivel por ejemplo ahí estaría lo del apoyo académico pues bueno habría mucho mucho tenía una cuestión preventiva yo creo que por fortuna el colegio nosotros quedan un pequeño quedamos un pequeño grupo efectivamente yo soy el viejo pero hay muchos jóvenes y muy buenos y mejor preparados que yo que tendrían la forma pero se tienen que crear los puentes no es fácil no es fácil porque se tienen que ir creando las formas tenemos que aprender hacerlo probablemente los más viejos ya sabemos cómo hacerlo pero los más nuevos tienen que aprender y caminante no hay camino se hace al andar se tiene que hacer al andar entonces se puede empezar a sistematizar algunas cuestiones y esto tiene que ver con el problema de la memoria inmediata que muy bien plantearon bueno no se tiene que ruir el problema de la memoria inmediata porque está ahí o sea yo no olvido de qué nos hizo Manuel Bárter en la universidad que me perdonen que se convirtió después en un fuerte aliado para la cuestión del petróleo etcétera etcétera sí pero tiene el 88 la caída del sistema y tiene la cuestión de la universidad él es el que nos montó lo que tenemos hoy en la universidad él es el que obligó a la universidad a vender la noria cuando nos apretó lo del salario él y Piña Olaya obviamente que cambió sí damos el beneficio a la uva que es un aliado perfecto pero la mejor manera de garantizar que no lo van a volver a hacer es ahora sí que refrescarles la memoria por eso esa expresión de nuestros abuelos te refresco la memoria es para que no vuelvas a hacer lo que hiciste y parece que la enseñanza de nuestros mayores la perdimos refrescar la memoria es en palabras populares no te hagas pendejo tú ya sabes que eso pasó entonces pero entendemos las circunstancias entonces la memoria inmediata es central la tenemos que sistematizar y tenemos que ponérselas la sabemos y te estamos checando y te estamos checando que no vas a volver a hacer esto pero obviamente hay problemas de política y táctica eso para eso son los partidos y para eso están los líderes pero eso no significa que la gente suspende su memoria imagínense que en este momento Morena se pone contra contra Bartlett no ahorita desde el 12 ni siquiera habíamos tenido quien debatiera sobre el petróleo porque obviamente es un hombre muy preparado obviamente es un hombre con mucha cuestión pero eso no invalida lo que hizo entonces es una situación muy compleja que requiere el nivel un mayor nivel de los ciudadanos en el caso político de Puebla yo tengo muy claro quién es Barbosa y supongo que los demás pero tácticamente entendemos la situación y yo no estando en Morena insisto toda mi familia mi mamá que tiene 95 años es activista la tengo que estar controlando ya no puede salir ya no puede salir pero era la esquiva a la primera línea de López Obrador ya en la silla de Rueda ya no le funciona ahí está pero tenemos la conciencia muy clara en el sentido de pues obviamente que él rompió a tiempo hizo el giro en el momento preciso en el Senado le ofreció una posibilidad que con todo respeto ningún otro alternante tenía y es yo si lo creo así es el único que puede derrotar al PRI y al PAN hoy en Puebla no tengo ninguna duda de eso quién sabe si va a poder pero es el único ¿por qué razón? por la razón de que viene de ese arsenal conoce por dentro tiene las relaciones con las redes regionales de los cacicazgos etcétera seguramente las formas de recorrer el dinero etcétera etcétera y el enemigo que Puebla enfrentamos entre el PRI y el PAN es terrible pero ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos? ¿no? y también el PRI o sea porque tampoco voy a desmemoriarme de quién es Enrique Docher ¿no? es más Enrique Docher empezó cuando entró como rector en la universidad que la universidad era neutral que no podían entrar los partidos y todavía José Docher dejó tolerancia pero Enrique Docher no dejó los espacios para hacer trabajo político en la universidad bajo la idea de neutralidad partidista sabiendo que él iba a jugar con el PRI y ahora pues obviamente le interesa regresar al casicasgo de la universidad y desde luego que la gente que está en la universidad está temblando porque va a tener que compartir el negocio entonces para los universitarios el regreso de Enrique Docher es muy negativo y el mantenimiento del moremanismo es terrible yo sostengo que incluso nuestra facultad la de filosofía quien administra la facultad es el ejemplo mayor de morenovallismo dentro de la universidad y se nos presenta como un intelectual estudiado en Alemania muy simpático pero es el morenovallismo en persona entonces la cuestión de si no veo alternativa no si ojalá gane Barbosa y yo voy a votar por él y espero pero tengo que tener claro ¿no? que chaqueteo que chaqueteo al menos dos veces y nadie me dice que no va a chequetear una tercera pero si lo tenemos consciente y lo tenemos refrescando la memoria nos permite sin perder fuerza ahora sí que tenerlos señalados ¿no? te estoy vigilando estamos atentos tienes este compromiso y no nos vamos a dejar si me explico este es como yo veo entonces la memoria inmediata es central es fundamental pero la memoria inmediata no puede ser impedimento para seguir viviendo y este esto lo podemos expresar en términos más abstractos de que nos puede ocurrir una gran situación traumática y nos enfrentamos a la cuestión de morir o vivir generalmente en la pérdida de vidas es esto y la continuidad de la vida impone asumir que esa memoria no la pierdo pero tengo que llevar ese dolor adelante para lo que sigue y un poco la política tiene esa función es decir tenemos que tener clara esta memoria inmediata de lo que son entender la táctica política pero mantenernos atentos a que puede volver a suceder y por lo tanto ¿qué hacemos y qué debemos hacer para evitar que eso vuelva a suceder? no es fácil nada de lo que hacemos es fácil pero eso es lo importante en el caso de Puebla ninguna sociedad está en más dilema yo creo que ni el DF nadie más que nosotros porque después del DF el lugar de mayor disidencia social después del DF es Puebla lo que pasa es que Puebla dividir organizar es dividir es lo más fácil organizar es lo más difícil pero más difícil yo diría que es es probable que tengamos el récord Guinness ahí sí o sea organizar Puebla es verdaderamente difícil porque es la segunda ciudad después del DF donde mayores votos y créanlo los va a conseguir López Obrador sin duda pero poner de acuerdo a todo ese sector es muy complejo entonces ahí tendríamos también un ejercicio de la memoria que ha hecho que la gente democrática de izquierda sea tan difícil de organizarse que traumas hay ahí atrás que ha pasado que ocurre esto la derecha no porque la derecha se unifica siempre en torno al poder y el dinero y eso es muy rápido porque lo obtiene todo el tiempo pero cuando no lo tiene se divide igual que la izquierda y véanlo ahorita no saben ni para dónde van a jalar entonces memoria inmediata está todo el tiempo es importante y los grupos políticos tienen que discutir muy claro entre memoria inmediata y táctica política y táctica política relacionado con el caso de Puebla insisto es fantástico porque hay tres opciones y en las tres opciones dos es el mantenimiento del PRI pero lo que vendría sería una escala inimaginable de la misma manera imagínense que logran tronar a Naya y metan de relevo a Moreno Valle o más grave aún Moreno Valle se recicla con el PRI o con el PAN pero como secretario de Estado y qué quieren gobernación Hacienda o sea pero él va a un puesto público y por eso quiere mediado por un senador o sea allá y la esposa acá por favor estamos ciegos no tenemos salida entonces cuando se opera la cuestión de la táctica política es otro asunto y yo sí creo que lo que viene haciendo Morena y concretamente López Obrador y el grupo dirigente es políticamente en el límite la forma más viable como puede ganar y tal vez ni así gane pero si no hace eso no gana seguro que no gana porque tiene que sumar demasiadas fuerzas porque el PRI es algo muy poderoso o sea no es el PRI y el PAN es la suma de dos grandes fuerzas sociales que estuvieron antagónicas y que se han sumado y representan una fuerza enorme que no tenemos con que enfrentar solo la izquierda por lo tanto la izquierda tiene que ampliarse con muchos aliados para ver si logra equilibrar esa correlación de fuerzas entonces pero esto es lo que se tiene que discutir yo expreso mi punto de vista porque soy acostumbrado a decir como pienso y por eso muchos en la universidad no les gusta pero como he aguantado estoy viejo y soy el decano se joden pero quieren que yo me jodiera pero la primera cuestión que tenemos que acostumbrarse a externar argumentadamente nuestros puntos de vista y por qué pensamos que esas cosas son así bueno la cuestión de romper el silencio que fue la la novena intervención la ideología y el capital que hizo el compañero totalmente de acuerdo ¿no? totalmente de acuerdo pero tenemos que pasar de estos niveles de conciencia que son graduales a los niveles prácticos inmediatos que son la acción y educar a la sociedad en este puente entre la nivel mayor y la acción inmediata porque las universidades por cierto y las escuelas incluso de izquierda fueron un modelo en los finales de los 70 y 80 de discutir pura teoría sin pasar al orden concreto y entonces teníamos muchísimos teóricos académicos publicando todo el tiempo ¿no? pero que en términos prácticos bueno es lo que pasa mucha gente tiene la incertidumbre vine a hablar yo no porque esto ya lo habíamos hecho en los 60 pero les podía traer uno de aquellos huachicoleros académicos ¿no? no más que de light que no no tienen lenguaje ni siquiera para hablar con ustedes entonces la articulación nivel alto y nivel bajo está todo el tiempo pero se ensambla justamente en la organización social pero es la organización social la que marca el ritmo y la exigencia explícame esto pero ABC sencillito no me salgas con palabras aparatosas para publicar y salir en el SNI explícamelas aquí entonces yo creo que aquí está muy bien eso luego lo de la la cuestión que la compañera de las organizadoras que planteó muy bien bueno esta lucha también tiene que ir a un nivel mediático López Obrador ahorita es muy fuerte porque hay una caudal de jóvenes que desde el yo soy 132 los remansos de ese y los jóvenes universitarios sobre todo radicales socialmente confiables ¿no? desde el 12 tuvieron un nivel de politización que hoy están metidos en las redes quizás no están organizados ni participan de Morena pero están en las redes y esto es lo que está equilibrando que la lucha mediática la pueda contrarrestar López Obrador entonces efectivamente tenemos que tener claro que hay una disputa material y hay un orden mediático la guerra de Vietnam la ganó Vietnam las dos las tres las ganó ¿no? la ganó a los franceses lo sacó entraron los gringos les ganó y luego los chinos y les ganó pero en la historia mediática perdió con los Estados Unidos y si ahí ponemos a Brad Pitt o algún gran artista un etcétera en una película fantástica resulta que en esa pequeña batalla ganó Estados Unidos metafóricamente ganó todo Vietnam entonces quiere decir que las guerras mediáticas antes no pero hoy sí sabemos que son importantes ¿no? y ahí entra la cuestión de la música efectivamente en la cuestión de la música es un orden mediático también en los 60 la corriente musical renovadora en todo el mundo y en aquel tiempo era joven yo venía con nosotros eso no quiere decir que no nos gustaba el bolero o bailar el danzón pero nos gustaba estas nuevas expresiones de los jóvenes que se empoderó mediáticamente llámese rock llámese música de protesta llámese trova cubana llámese bossanova en el caso de Brasil todo el movimiento del bossanova en Brasil estuvo contra la dictadura todo el movimiento radical de la nueva trova y de la canción latinoamericana estuvo contra el sistema y con los jóvenes entonces aquí enfrentamos una cuestión de cómo fomentamos que los jóvenes traigan su creatividad y la podamos combinar ¿no? o sea ellos traen un mensaje nuevo y ese mensaje cómo está y luego tenemos la recuperación de lo que hizo Jorge Reyes por ejemplo Jorge Reyes recupera una vieja tradición con sonidos nuevos hay esta tendencia y en este sentido la pregunta que me hacían del libro de mestizaje justamente México es un gran país en historia cultural musical porque es un país que hibridiza y hace mestizaje en lo musical rápidamente se apropia de eso de hecho es el país que produce la mayor cantidad de éxitos en habla hispana en el mundo más que España nos puede gustar o no pero imagínense lo que significaría voy a poner un ejemplo ridículo pero ganar un Luis Miguel para una causa de estas ¿no? nada más vean lo que le pasó al colombiano que fue a cantar a La Habana el grupo de Miami Radical lo proscribió para que ya no siguiera cantando entonces la música es un vehículo central esencial ¿no? pero tenemos que renovarla nos gusta Silvio Rodríguez sí, a mí me encanta pero a los jóvenes de hoy lo escuchan como cuando yo escuchaba a Lucha Reyes y era joven hoy me gusta más que cuando era joven pero cuando era joven me ponían a Lucha Reyes o Janis Joplin escogía Janis Joplin ese es el tipo de dilemas ¿no? que tenemos que tener muy claro hoy los jóvenes les gusta determinadas cosas y cómo sensibilizamos hacia allá entonces parte de estos círculos es cómo introducimos la acción cultural se llama así acción cultural es decir la cultura como una actividad lo que hicieron ustedes antes eso es acción cultural y luego ¿cómo hacemos para que intercambien con grupos jóvenes que aprendan eso y a su vez otras cosas nuevas? ahí entran los instrumentos todo, todo, todo un conjunto de cuestiones pero también está el teatro también está el cine o sea yo conozco y están aquí presentes jóvenes que conocen mucho de cine mucho que son historiadores bien formados por ejemplo círculos donde se vea cine buen cine se puede hacer y ahora se puede hacer más que antes porque lo único que necesitamos es una pantalla y un CD pero te pueden hacer jornadas para ver buen cine buen cine social por cierto de todo tipo de cine se puede hacer teatro hay teatro histórico hay piezas centrales en estas cuestiones cómo jalamos a los grupos de teatro aquí talleres de expresión artística plástica entonces ahí tenemos que renovar nosotros todo nuestro arsenal que la sociedad nos da la mano tenemos que incorporar jóvenes tenemos que seducirlos que va a ser muy difícil para empezar porque somos viejos y lo que más seduce un joven es otro joven no los viejos no seducen a los jóvenes pero las ideas de los viejos sí entonces tenemos que poner a remojar nuestras ideas como las barbas ¿no? para que los jóvenes vean que esas ideas las pueden recuperar ellos pero meterlas en el circuito que ellos quieren que necesitan en las expresiones que ellos van a hacer a su manera como lo van a hacer y eso implica toda la cuestión de los medios masivos y las redes sociales a mí francamente las redes sociales no me gustan las uso porque la tengo la obligación y las trato de usar en un sentido pero para los jóvenes puede ser la convivencia diaria y entonces ¿cómo hacemos para que estos incorporen estas cuestiones? pues haciendo atractivo seduciéndolo con las ideas pero estas ideas porque tienen que ser ideas que para ellos sean importantes y ahí estaría el gran quiebre ¿no? creo que he tratado de responder todas las preguntas ha sido un placer las preguntas me las llevo porque me gustaban mucho agradezco mucho su paciencia y los felicito por tanta constancia para estos eventos gracias 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 Gracias.